Con gozo, gloria a Jesús ¿Quién vive? Se va a durar, no se la vuelve más Cada momento, no se la vuelve más Ayúdame su mucho pueblo en esta noche Camino, el sudo, el sudo, el sudo Señor Señor, el sudo, el sudo, el sudo Señor, el sudo, el sudo Señor, ayuda a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, Señor, ayuda a tus hermanos. Señor, ayuda a tus hermanos, 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 ayuda a tus hermanos En los momentos de mi vida En los momentos de mi vida Cuando la muerte es tu vida En los momentos de mi 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 vida Después que la noche Jeje la calma Pele la paz Jeje la paz Tú se lo pides, te lo pides Después de las dos ventas Fieres la salva, te lo pides Fieres la salva, te lo pides Te lo pides, te lo pides Después de las dos ventas Fieres la salva, te lo pides Fieres la salva En el nombre de mi Cristo Sangre en el nombre de Dios Y ahora danza, danza eso Ahora danza el amor del Señor Ahora canta, danza el amor Ahora canta Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Ahora canta, danza el amor del Señor La clara victoria en esta noche Ahora danza, danza, danza Ahora danza Viene la paz Viene la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!